En el barrio América Azuno de Managua, un importante proyecto de mejoramiento al sistema de drenaje pluvial avanza de forma satisfactoria, que consiste en la construcción de una caja puente y el reforzamiento del cauce, lo que será de beneficio para más de 13 mil protagonistas de esta zona bastante transitada de la capital. Donde nosotros iniciamos un proyecto de ir mejorando condiciones de vida de las miles de familias de los alrededores a través de la construcción de una caja puente que va a tener el área de 12 metros lineales de longitud y de 4.5 metros de ancho en la parte externa, pero esta es una base que lleva interno 5 metros, porque va a estar ahí, va a reposar o va a sostener esta caja puente que nosotros estamos construyendo. Esta es una zona realmente de los barrios orientales que llamamos, muy importante y muy circulada, no solo por el Distrito 7, aquí nosotros prácticamente estamos conectando Distrito 6 y Distrito 7. La Alcaldía de Managua ha enfocado sus esfuerzos a trabajar con anticipación a la llegada del invierno en la construcción de obras que permitan eliminar puntos críticos de la ciudad. Esto va a ser un corredor vial muy importante, además que nosotros nuestra planificación de desarrollo urbano de nuestro municipio lo estamos haciendo de forma integral y de forma ordenada, atendiendo principales vías y ya visualizando en la planificación futura que nosotros tenemos la ampliación de la pista Rubenia, como todos la conocemos, que prácticamente une lo que es Sabana Grande. Entonces es una pista muy importante, muy circulada, porque tenemos también mercados muy importantes en esta zona. Tenemos zonas de comercio importantes. Entonces nosotros acá, además de la caja puente, estamos revistiendo 49 metros lineales del cauce. Con imágenes de Brian Larios para Multinoticias, les informó un Joshua Chiriboga. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.